La lectora departamental de ciclismo de Nariño continúa con la ejecución de las escuelas de formación y los procesos precompetitivos con la base nariñense que se alista para intervenir en diferentes compromisos y competencias nacionales como la Vuelta al Porvenir, el clásico RCN, la Vuelta a Colombia, la Vuelta Ciclística Nariño, entre otras, en este calendario. Los pedalistas sureños aspiran a tener una buena representación en la ejecución de estos procesos que se cumplirán a lo largo y ancho de esta temporada. Los pedalistas se concentran en diferentes sitios estratégicos de nuestra capital, escuadras como la de Ectúqueres, la de Ipiales y de igual manera la base pastusa continúa con los procesos precompetitivos con jornadas que se incrementan seminalmente en el desarrollo de diferentes trazados a lo largo de cada fin de semana.